Vamos a cantar esta canción con mucho cariño para todas las mujeres que sufren un tormento de amor, así que suena así. Voy a mi amor, escucha lo que te voy a decir. El hombre más amado de la tierra, a quien espero desde el siglo anterior. Tiene en los ojitos color miel y una fragancia tibia, muy tibia en su piel. Si alguien sabe de él, que me lo diga, estoy atormentada por su amor. Tiene en la mirada tanta calidez, que jamás lo pude olvidar, no puedo olvidar. Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es testigo de mi padecer. Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz. Se me hace insoportable, lo extraño tanto, suspiro el desencanto si no estás. Él es mi otra mitad, no puedo olvidar. No puedo olvidarlo, no voy a olvidar. Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es testigo de mi padecer. Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz. Desde que te vi, supe comprender que no es para otro y tú eres para mí, para mí. Déjate ver, no seas cruel, no seas cruel. Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es testigo de mi padecer. Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz. Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es testigo de mi padecer. Tormento de amor, quisiera vivir. Encuentra en sus brazos y hacerlo feliz. Y hacerlo feliz. Y hacerlo feliz. Qué rico estreno aquí en La Peña, Tormento de amor. Oye, qué chévere estreno. Tormento de amor en la voz, en la incondicional. Chajaira Plasencia y Orquesa, solo para la Peña de solteros. Hoy estamos con los estrenos para todo el público.